Hola a ustedes, les habla La Boricua Saluda, esperamos que se encuentren bien Esto es una compra de la tienda de CVS, el CVS 3.00 y CVS No tenía nada, en sí lo que me fui a enfocar fue en la comida Beneful O la comida de gato, esta semana compras una y una free Ustedes saben que nos llegó el cupón de que compras una y una free en el marzo hace 2.28 de hoy Tuve que ir a dos CVS porque lamentablemente ya no habían suficiente Me dieron rent check, tengo ahí los rent check para ver si puedo ir a otras tiendas a buscar más porque tengo más cupones Esta comida yo no se la doy a mis perritos ya desde que sucedió lo que sucedió hace un tiempo atrás De que había un recall, mi perrito se me enfermó, verdad, ya cada cual con su criterio en alimentar sus animales Pero esta comida yo la voy a llevar a donar, yo no le doy esta comida a mi perrito La única que me voy a quedar es con esta verde, esta que me dieron Porque no habían suficiente y me tuvieron que dar esa para poder usar el BOGO CUPON En las CVS que a mí me conocen En la primera CVS que fui compré 4, 2, 4, 6, perdón, 6 6 Beneful Por eso fue que me dieron la verde para poder completar los BOGO CUPON que tenía Más le di un cupón por cada una de las que estaba comprando Que esos cupones, unos pillis que me encontré en el supermercado Chos o en el supermercado Food for Less Que ustedes vieron que yo me fui a buscar la comida a Purina One De la bolsa roja, Smart One, creo que es Smart One, Smart Blend, algo así Que estaban en clear en con el cupón de 3 dólares, me salieron a 91 centavos Pues ese día yo vi los cupones, los arranqué Porque yo sabía que iba a venir un BOGO CUPON de la Beneful Solo le di un cupón por cada uno El último cupón que le di de un dólar lo tuvo que ajustar Porque me fui de 0002 con no paguen nada Ups, aquí les enseño Ehh, ¿qué es esto? No, este es de los chicletes, un momento Este es de la segunda Ok, esta es, disculpen Aquí estamos, compras una en la free, compras una en la free, compras una en la free Con el BOGO CUPON se supone que esta te salga absolutamente free Ahí está, ya tuvo que ajustar el cupón Porque el cupón existe el máximo de 6.55 Más le di 3 cupones, 1, 2, 3 por las que estaba comprando Y me fui de 002 con en mi primera CVS, ok En mi segunda CVS fui, compré 4, no había más nada Y me dieron también un rent check Tengo 2 rent check ya En la segunda CVS pagué 51 centavos Porque simplemente lo que me quedaba era un cupón por la que estaba comprando Si hubiera tenido 2 cupones, no hubiera pagado nada Ahí está Ok, bien, un cupón nada más me quedaba Voy a ver si voy a CHOS Para ver si arranco más para poder usar los BOGO CUPON Ok, con el TAS 51 centavos Por 4 bolsas de comida No está nada mal, no está nada mal Nada, nada mal Y entonces, ya que estaba ahí, hice el deal de los chicles Que están a 3 por 3 Y con la compra de 3 te devuelven los 3 dólares en ICB Pagué 3 dólares, pero me devolvieron mis 3 dólares en ICB Ok, porque no tengo recompensación No tengo nada Solo tengo que de alguna manera generar ICB Para poder seguir rodando mis transacciones Que voy en la semana Porque hasta hoy fue que no tuve mis insensos Hasta hoy fue que voy a empezar a cortar los cupones Para ir en la semana Pero si les interesa y usted usa esta comidita de su perrito Vayan, vayan, cobran y cobran Aprovechen que están cortos de supply Porque acuérdense que todas las tiendas no traen la misma mercancía Algunas son más pequeñas que otras Y no tienen suficiente para todo el mundo Y están las cuponeras arrasando Porque yo fui y la muchacha me dijo Ahora mismo se acabó de ir una señora que se llevó casi 28 bolsas Yo, ay, me chavé Porque yo lo que tenía más que 5 cupones encima Yo lo que quería eran 10 bolsas Porque compraste una y una free Pero está bien No hay problema ninguno Como vuelvo y les recalco Yo no uso esta comida Esta comida la voy a llevar a donar Para el Animal Shelter con mis nenes A ver si puedo ir en la semana Lo mismo yo lo llevo al Animal Control Aquí donde yo vivo, que es en la ciudad O al Animal Shelter Donde recogen los animalitos Y los ponen para adopción ¿Ok? Les quiero enseñar los cupones Que está dando la máquina roja Que este cupón está bueno para hacer el deal del PG De que compras 20 y te devuelven 5 mil CV Pues si no quieres hacer el del TAI ¿Ok? Puedes unir este cupón con los cupones del PG Me dio este cupón Y me dio este otro cupón ¿Ok? Escaneé las tarjetas Me dio más o menos los mismos cupones ¿Ok? Ok, esto es todo de Cortesilla de la Boricua Si les interesa vayan y corran y corran No esperen el último momento Porque no hay muchas No hay suficiente El bogot cupón está agitiendo al máximo Si tienes un cupón Por el que estás comprando mejor Creo que hay también cupones en cupon.com Esto es todo De Cortesilla de la Boricua Que pasen lindo días Y una bonita semana Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!